Ramón, para vos malditas, ya no sé, ya no sé, como voy a decir Me dicen, en la vida escuela Ahora sí, con la fama y el video, que lindos feos Va a leer, video, ya no sé Si sabía que a las cuatro motivas, ya me dijo que te hice adicional Por la basura yo te hice guampachata, tantas veces que caí cara con trampa Como siempre cuatro y media sushi Y la bolsa con carboza otra vez Había algo raro porque el perro no dolió Desde ella el guampachata apareció Me corrió Me corrió Cuando quiso manotearme, el gordo se repaló Me corrió El gordo maldito Salí matando la motito, la motito de Carlito Me corrió Me corrió Cuando quiso manotearme, el gordo se repaló Me corrió El gordo maldito Salí matando la motito, la motito de Carlito Yo como ladro me suplico, dije lo mismo y burro con los toques Esto es la vieja escuela para vos, mi juega Ritmo, su infancia, vale y de anote Yo sabía que a las cuatro vos te vas, porque ya me dijo que ya se es adicional Con la basura yo te hice guapa chata, tantas piscicas y caras con trampa Como siempre cuatro y media yo llegué, golpeé la puerta con garbuza otra vez Había algún raro porque el perro me ocurrió, mi piscis y el guapa chata apareció Me corrió, me corrió, cuando quiso manotearme el gordo sin rivalo Me corrió, el gordo maldito, salí matando la motito, la motito de carlito Me corrió, me corrió, cuando quiso manotearme el gordo sin rivalo Me corrió, el gordo maldito, salí matando la motito, la motito de carlito